Tránsito detenido. Personas caminando en las calles. Fue parte del panorama en la carretera a Quezaltepeque, luego que transportistas independientes bloquearan temporalmente ambos sentidos para pedirle a las autoridades cese a un supuesto acoso y además otorgue permisos de línea para circular como medio de transporte. El BMT nunca nos da la oportunidad, siempre dicen que sí, siempre dicen que van a delegar con nosotros y de repente se acaban las negociaciones y se acaba el problema para ellos y empiezan otra vez el acoso contra nosotros. Acción que fue interrumpida por elementos de la unidad del mantenimiento del orden quienes llegaron para habilitar el paso. Pero también no se pasa en el Cielo de Tránsito. Tenemos un bien público ahorita, aquí, al parque de la calle, porque no le podemos subir el paso a Chama. ¿Cuántos elementos de la policía y de la humo se mantenieron? Pues de la humo aquí de Quezaltepeque habíamos 20, luego vino un pelotón de la humo que los retiró por completo. ¿Se registró algún tipo de disturbio? No, la verdad que no hubo resistencia. Situación que cayó los ánimos de los manifestantes quienes denunciaron violaciones a sus derechos. Vamos a hablar de la ley. Nosotros nos han atropiado con la ley. Los carros no nos han llevado. Nos disponemos a manifestarnos, viene la humo, nos ataca, nos están llevando un carro en grúa de San Gabriel. O sea, el pueblo está cansado de esto, pues si nosotros lo único que queremos es trabajar. No pedimos nada más, no pedimos subsidios, no pedimos otra cosa que trabajo. ¿Desde cuándo los están acosando? Tenemos casi un mes y medio aproximadamente de que no nos dejan trabajar. Y dijeron que se mantendrán firmes hasta que no se les concedan los permisos. Queremos trabajar, queremos trabajar. Nos decomisa, nos llevan para Changayos y Changayos los desmantelan, los golpean. ¿Verdad? Y son microbuses nuevos, pues. La acción generó que las filas de vehículos se prolongaran por más de 5 kilómetros. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Gracias por ver el video.